¡Suscríbete! 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 Ya se están computando. Dan un triunfo. Dan una ventaja. Del más del doble para una servidora. Por eso le digo que es pudo. Muchas gracias. Quiero darle las gracias en particular. Porque hoy hemos demostrado que somos una jalapa madura. Una jalapa inteligente. Una jalapa abierta. Una Jalapa equitativa y una Jalapa que sí da oportunidades a las mujeres y a los jóvenes. Hoy es la primera vez que se elige una mujer en las urnas para que sea presidenta municipal. Es cada uno de ustedes, es cada uno de ustedes que dijeron, claro, le vamos a dar la confianza y le vamos a dar el voto, porque las mujeres también podemos, porque las mujeres también queremos y porque las mujeres aquí estamos para trabajar de la mano de nosotros. ¡Gracias! A todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, ¡muchas gracias! Una jornada histórica. Esto es Servicio Público, Bebe.